¡Hola! ¡Hola amiguito! ¡Soy el caballo Percherón! En esta ocasión vamos a aprender las vocales. Empezamos con la vocal A. La vocal A de avión. 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 Seguimos con la E. La vocal E de elefante. ¡Un elefante! Seguimos con la I de isla. ¡Una isla! ¡Muy bien! ¡Una hermosa isla! Y seguimos con la O. Vocal O de oso. ¡Un oso muy hermoso! Seguimos con la vocal U de uva. ¡Uvas moradas! ¡Uva! ¡Muy bien! ¡A! Vocal A. Esta es la vocal E. Continuamos con la vocal I. Esta es la vocal O. Vocal O. Y esta es la vocal U. ¡Muy bien! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Adiós!